¡Esta es una aventura! Es que es un lago Huele feo Caminando entre los desagües del horizonte Huele a caca Puta madre Está bien que te vayas a la aventura pero tienes que saber Diferenciar olores Tienes que saber a donde vas Un pedazo de caca por ahí Huele feo Pero decidimos elegir el camino corto señores Ay Dios mio A madre de la caca pero Jorge me quiere distraer Bien, buena táctica Cuando todavía tengan náuseas en un viaje Distráela